Alivienese, alivienese Alivienese Si, 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 si ¿Qué tal es Santo Arroyo, este tejillo, paisano? La danza, los Diablos Unidos de Guajuapa ¡Epa, epa, epa! Allá va la gente de Michoacán, la gente de México La raza de Guerrero Arriba Guajuapa, cabrones A la gente del barrio de Guadalupe, saludos Ahí está la danza, unido de los Diablos Allá va la gente que no se avergüenza de ser del estado de Oaxaca A la raza que no se avergüenza de ser oaxaqueño sin oaxaqueña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Vamos! 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 Qué bonito, qué bonito la gente que baila la música regional y cultural del estado de Oaxaca